¡Déjame! ¡Déjame que me la dictaron de ahí! Ya traiga, lo traiga, traiga un policía Para que respete a la mamá ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira, niña! ¡Hey, niña! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mire! ¡Hey! 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 ¡Mamá! 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 ¡Respete! 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 ¡Mamá! Yo sí me voy a llamar, ya voy a llamar el cuadrante. Llámenlo, llámenlo, ¿cómo hace que los dos hijos pegándole a la mamá? ¡Goroceros! 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 Dándole pata a la mamá y pegándole en la cara. ¡Mobre mujer! ¡Levantando las manos mariquitas! ¡Ay, palada! ¡Eso es lo que está ahí de la mamá! ¡Eso es lo que usted vea! ¡A ver! ¡Ya, ya! ¡Ya que hay cuen puche, cabra! ¡Llevar para la... para bienestar familiar! ¡Sí, sí! ¡Ya está la vieja! ¡Claro, no! ¡Namá que le engarrote allá! ¡No ser hijo, sobrino mío, hijueputa, lo acabo! ¡No, pues imagínese! ¡Un niño de esos! ¡Así me lleven preso, hijueputa, lo saco! ¡Yo también, hijueputa! ¡Le hago una pela de mariquito! ¡Hermanos míos, así me lleven preso, hijueputa, lo saco! Acá en Armenia, ¿quién vio lo que se sucede con los niños? En la plaza de Bolívar. Como usted, la policía, ¿verdad? La audiencia. ¿Qué quiere la pellizco tonta, ah? ¿Cómo la ve? ¿Qué quiere la pellizco tonta? ¿Ah? ¿Ase niño le toca estar en esa... No, no, no le está haciendo nada. ¿Por qué, ya no? ¿Sí? Llama a la policía, llamarla a favor. ¿Qué quiere, ya no le ha llamado? Los que hay niños que van, la señora ya dice que el niño le mantiene pegando a la mamá. Mantiene pegándola a la mamá. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Vieja, ¿bueno? ¡Gorocera! Bueno. ¡Gorocera! Es culpa de ella. ¿Por qué ya tienen a esa genera psicológicamente mala? ¿La tienen psicológicamente mala? Sí, no, baja de más a tu manita. Entonces tu mamá va a estar aquí solita, tranquilita. ¿Sí? Por no respetarla. ¿Por qué le vas a decir zapa? Es que la mamá murió a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? La mamá es que se la conozca ella. ¿Por qué no respeta la psicológicamente mala? Es que no le puedo pegar. No, yo sé, mi amor, yo sé. No le puedo pegar. Yo sé, mamá. Yo sé que sí es verdad porque... No le puedo pegar. No, yo sé, mamá. Yo sé. Porque dice que yo... Porque dice que yo... No, yo sé, mamá. Yo sé la regla de acá. Yo sé, pero esa malcriadita... Que la respete. Si la reprendes por este lado, va a presa. Si la reprendes en tu casa, a dar golpes también va a presa. Yo me imagino que eso es pelado. ¿Qué es la gente? Está grabada. Está grabada. Acá está grabada la vida. Es de todos los niños como le pegan a la mamá, señora gente. Es para que lo lleven para bienestar. Dándole la cara a la mamá. Dándole la cara a la mamá. Dándole la cara.